Voy a llamar a la farmacia a ver si entró el medicamento que yo tengo que tomar para la hiperglicemia, para la gota. Pero después, atentos a lo que pregunto porque me acaban de decir ahora por Radio BEMBA, Radio BEMBA es la voz popular del barrio, que están vendiendo detergente en la farmacia. Di tú y no es de pollo, escuchen. Buenas tardes. Señorita, quería saber si entró colchicina. Colchicina no ha faltado. ¿No ha faltado? Y alopurinol. Eso sí está en falta. Cariño, y dicen que están vendiendo, me dijeron aquí una vecina que está vendiendo detergente ahí. Detergente. ¿Y qué precio tiene? Uno 480 pesos y otro 528. ¿Qué marca es? Imagínate tú, mami. No, porque la debes estar mirando ahí, no sé. ¿Es el detergente jovel este que dan en la bodega? No, es una vipina particular que hay. Dito, ¿detergente líquido o la bajilla? Oye eso, ¿400? De cabellos, es la marca. Pero, oye eso, ¿401? 480. Ah, 480. Y el otro más. 521, ¿por qué el otro es el triunfo? Candela. No hay medicamento y ahí detergente a la farmacia. Di tú. Y no es de pollo. Dale, gracias. Ay, Dios mío.